¿Te encanta ser actriz, bailarina, cantar, todo? Sí. Ay, lo vas a hacer porque sos divina, tenés una energía muy linda. Sí. ¿Y con quién viniste? Con mi mamá. ¿Con tu mamá? Ah, bueno, ¿y ella te acompaña a todos lados? Sí. Como siempre, te va a acompañar siempre. Sí. ¿Estás contenta por eso? Sí. Bueno, entonces adelante y a conquistar al jurado. ¿Te animás, Solita? ¿Por acá? Gracias. Gracias. Ahora te estoy en la perla. Ese es para vos. Ay, mi amor. Hola. Hola. ¿Cómo te llamás? Olivia. Ay, mi amor. ¿Cuántos años eres, Olivia? Siete años. Ay, mi vida. ¿De dónde sos? De San Miguel de Tucumán. ¿Con quién viniste, Olivia? Con mi mamá. ¿Y qué tenés en la mano izquierda? Un micrófono de mentira. Ay, mi amor. Ok, te escuchamos. Te vemos. Te vemos. Ay, mi amor. ¿Dónde te escuchamos? Ay, mi amor. Yo decidí que esta noche se sale. Cuento a mí, mi amor. ¿Tú mami? Con toda mi tierra. ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido, yo quiero y no leo! ¡Gracias! ¡Bienvenido, yo quiero y no tengo la oportunidad! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bravo, Alí! ¡Oh, no! ¡Bienvenido! ¡Se ríen la sonidita! ¡Sinca! ¡Oh, no! Bueno, Olivia, lo primero que quiero que sepas es que es hermoso verte bailar y nos genera y nos provocó una alegría enorme. Te felicito, pero además te agradezco por traernos tanta vida. Gracias. Ay, mi amor. Olivia, ¿hace mucho que bailás? Sí. Sí. No puede ser hace mucho si tenés siete, claro. ¿Qué pasa? Veinte minutos. ¿Y a vos te gustaría ser bailarina? Sí. Mi amor, ¿estás tomando clases o todavía no? Estoy tomando clases. Olivia, sos hermosa. Famosa, tenés una luz enorme y tenés siete añitos, mi amor. Vas a ser una bailarina increíble. Me alegra muchísimo que hayas venido a Got Talent. ¿La rompiste toda? Sí. Es una contestación ideal para Florencia. Sí. Me gustaría decirte que sos una gran estrella, ¿eh? Sí. Y bailaste... Y bailaste muy bien, por sobre todo. Todo hiciste bien. No hubo nada que hubieses hecho mal hoy. Bueno, Olivia, sos espectacular. Qué decirte que ya no sepas, ¿no? La verdad. Estamos encantados con tu presentación. Te felicito. Vamos a votar, por favor, porque esto me está haciendo daño. No, no, no. Para mí es un inmenso sí. Para mí es un inmenso sí también. Para mí es un sí. Para mí es un sí. Bienvenida, Olivia. Los quiero a todos. Los amo. ¡No! ¡Ay, Dios!